La Unidad Educativa Privada, Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, elnuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Los paisajes de Venezuela hacen sentir orgullosos a los venezolanos. Más allá de sus 3.000 kilómetros de playa, Venezuela tiene un patrimonio natural apabullante. Nuestro país ofrece desde cálidas playas tropicales hasta montañas nevadas, pasando por desiertos, sabanas y selvas donde fluyen caudalosos ríos. La región costa montaña está ubicada en el noroeste del país e integrada por la depresión maravina y el arco montañoso andino-postero. Se llama Los Llanos, a una amplia extensión que va desde el extremo occidental del estado Apure hasta el extremo oriental del estado Monagas. Los Llanos están divididos en tres grandes áreas. Los Llanos Occidentales, Los Llanos Centales y Los Llanos Orientales. La región de Guayán es la más extensa y menos poblada de todas las regiones venezolanas. Representa aproximadamente el 45% del territorio nacional. Comprende los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Se extiende al sur del río Riojo hasta el límite con Colombia y Brasil. Amén. Se extiende al sur del río Riojo. Gracias por ver el video.